Más de 300 elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se capacitaron en el ejercicio del nuevo sistema penal acusatorio, como parte de la estrategia de seguridad que se aplique en el municipio y para brindar un mejor servicio a la población. En las instalaciones del auditorio de la Biblioteca Municipal Amoxtlatiloyan, los oficiales se capacitaron en el llenado correcto del informe policial homologado, formato informativo de su labor diaria. La capacitación explicó el rol del primer respondiente, la cual es la primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de la intervención de un delito o falta administrativa, como el caso de los policías municipales. Asimismo, los oficiales participaron en dinámicas para reforzar sus conocimientos en la protección del espacio donde se haya cometido un delito y en el resguardo de los elementos probatorios.